Bueno pues esta noche os presentamos a Breddy Brothers de Sevilla Esperemos que lo disfrutéis muchísimo y que entréis para adentro Un aplauso muy fuerte ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 107, 107 107, subiendo señores, 107, vamos pa' leña Este tema se llama Quinti 128 , 107, saiyos ¡Gracias! 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 I don't need to leave me in the end We don't deserve our attention Lifted my hands to our attention I feel so high 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 You feel so high ¡Suscríbete al canal! 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 ese tema se llama mi medicina lo podéis buscar en facebook y tal en spotify en youtube instagram, todas las mierdas esas de ese tema hay un videoclip super guapo pero si le queréis echar un vistazo y bueno, ahí hemos puesto la camiseta le damos camiseta y este tema está incluido en uno de nuestros cds que también lo tenemos por ahí ya tocaremos más, veréis diciendo pues los que tienen más de 7, pues este es el cds a ver si cae algo tú me cambies bueno, total aquí hay muchos movimientos y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video